Música Mirando de frente con el corazón inflamado de amor Un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios Puede animarte a seguir adelante Y puede como instruirte en cómo encontrar esa fuerza Para sostenerte con Cristo todos los días de tu vida Prepárate, es tu nueva vida Hoy vamos a estar hablando del tema ¿Cómo puedo orar por mis hijos? No te vayas, hoy te regresamos Música ¿Cómo puedo orar por mis hijos? Dios, si supieras cuántas veces me han preguntado Cuántas veces tal vez yo misma he preguntado ¿Cómo puedo orar por mis hijos? En ese momento estoy imaginando a muchas mujeres muy en particular Que les han ganado la tristeza y la desesperación Lo que más amamos en esta vida son nuestros hijos Y qué triste, qué desesperación, qué impotencia Cuando vemos nuestros hijos caer, enlodarse, perderse ¿Y qué se puede hacer? Hay muchas mujeres que ahí se quedan Se quedan llorando Oiga, no llores más Jesús viene hacia ti En ese momento, muy suavemente No te va a gritar No te va a castigar por tus lamentos Ni tu falta de fe No, Él sabe Él sabe que lo que más necesitas es un abrazo Él sabe que en este día tú necesitas estar convencido Convencida del amor de Dios De su existencia, de su poder Estás desanimado y estás pensando Tal vez no me escucha Tal vez no sé orar Tal vez no existe Oiga, no pierdes la esperanza Jesús viene hacia ti Él viene hacia ti con una mirada de amor Con un abrazo Con un cariño Él te ama mucho Y no solamente quiere resolver tu situación Tu ánimo De este momento ¿Sabes qué? Lo lindo que nos va a dar Jesús hoy Es como una enseñanza Una instrucción De lo cual Puedes decidir aplicarlo Puedes decidir realmente Aprender de Él Aplicarlo en tu vida Cambiar tu forma de ver La situación que estás viviendo ¿Sabes qué? Si lo aplicas Este abrazo Que tú vas a sentir de Jesús Va a acompañarte A lo largo de tus días Todos los días Y no vas a caer más En esa desesperación Jesús te quiere abrazar Déjalo Oiga Estoy imaginando Como un escudo Una barrera Como esa fortaleza Que las mujeres Muchas veces nos armamos Diciendo Tengo que ser fuerte Tengo que soportarlo Tengo que poder hacerlo Pero atrás De ese muro Es una persona Frágil y débil Es una persona Que no se anima A dejar el mundo Conocerla Verla En sus debilidades Se trata de ser fuerte Para su familia Para sus hijos Oiga ¿Sabes qué? Dios no va a poder Ni siquiera Hablarte a tus oídos Y mucho menos Tu corazón Mientras que tú Insiste en mantener Ese muro Ese Posible Yo me voy a animar Jesús Yo me voy a animar A quitar esa fortaleza Aunque sea durante Ese programa Y voy a animarme A dejarte penetrar Mi corazón Abrir mi mente Enséñame Cómo puedo orar Por mi familia Cómo puedo orar Por mis hijos Vamos a marcar El sitio donde tú estás Con el señal de la cruz ¿Dónde tú estás? O sea En el hospital En la cárcel En la calle En casa de amigos ¿Dónde te encuentras? Vamos a sellarlo Con la preciosa sangre De Jesucristo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pablo decía Yo solamente quiero Predicar a Cristo Y Cristo crucificado Lo único que me interesa Es eso ¿Por qué? Porque cuando uno Encuentra ese poder En Jesucristo Ese poder en su sangre No hay nada más Que compara a eso Estamos profesando Nuestra fe Ahora en silencio De nuestra casa Así Y estamos anunciando De que pertenecemos A un Dios Poderosísimo Que pertenecemos Como hijos amados A su iglesia A su familia A su corazón Y que venga Lo que venga Contra nosotros No nos va a vencer Y sabes que Solo lo hicimos Haciendo eso Aunque tú no te diste cuenta Lo que hiciste Satanás Sí Todos los enemigos De Dios Sí Ellos ven a alguien Que se propesa Su fe Y corren Y huyen Y saben que ahí No tienen derecho No lo tienen Ellos lo saben Ellos lo saben Falta que tú lo sepas Falta que tú lo crees Y falta que comienzas A orar Para que se devuelve Lo que te ha sido robado Y para que no se atreve A quitar algo Que pertenece A un hijo de Dios Falta Falta que tú te convences Para que tu oración Cambie Para que dejes De llorar Y para que te pones Aplicada En salvar Lo que aún te queda Anímate Anímate Dios te está diciendo Hay tiempo Solo cree Tus hijos Estarán Bien Y apenas lo hicimos Con el señal de la cruz Oigan Mi hijo Mateo Bajó La otra noche Él tiene 17 años Ahora Ahora que sus dos hermanos Se fueran a estudiar En la universidad Es como que se ha acercado mucho Y a veces baja A platicar conmigo Y la otra noche Bajó Y me vio Viendo muchos libros Y mis apuntes Y todo tirado En el piso Y mi mamá ¿Qué haces? Le dije Estoy preparando el tema Para el programa De lunes ¿Y cómo lo haces? Es difícil No No es tan difícil ¿Y qué es lo más difícil? Me dice Será buscar los Los textos Que vas a mencionar Las escrituras No hijo Eso no es difícil ¿Sabe lo que? Lo que para mí Es lo más complicado Que no me puedo equivocar Es que soy predicadora No soy maestra No soy maestra Y lo que Dios A mí me pide Es pronunciar Lo que Él quiere hablar A su pueblo Entonces le tengo Que escuchar bien Y tengo que estar Absolutamente Segura De lo que Dios Quiere hablar A su pueblo Justo cuando ¿Cuándo Dios? Ahora ¿Quieres que te digo Lo que voy a predicar? Le dije ¿Cómo orar? Por tus hijos Y me dice Ay mamá Para ti Esto ha de ser fácil ¿Por qué hijo? Es que todas nuestras vidas Tú has orado Por nosotros Qué bueno que lo sepas Hijo Me dio un abrazo Y se fue Me dejó Con una alegría Tan profunda Como madre Porque uno Toda la vida Dedicado a orar Por los hijos Para que ellos No es que me tiene Que apreciar Pero para que se abre Ellos A tener esa inquietud De cómo es la vida En el espíritu Qué es lo que hace Cómo es que afecta El mundo Y más que todo Que sepa Que tiene una mamá Que todos los días De su vida Este orando por él Yo te invito Abre tu corazón Dios quiere Enseñarte a ti Cómo orar Por tus hijos No te desesperes Ahorita regresamos Amén Estás aquí Aunque no te pueda ver Pues escondes Tu gloria y majestad Besos Cuenta No te Loras No te gusta Enseñarte a ti Cómo oar Y me llaman ¿Tú? No te gusta Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo puedo orar por mis hijos? Pablo decía, yo predico a Jesucristo y más aún, un Jesucristo crucificado. Él entendía que era lo más importante. De compartir lo que Cristo nos enseñó, lo que era su vida, y lo que hace por nosotros en morir. En cada gota de su sangre que fue derramado fue por ti, ¿sabes? ¿Lo aprecias? Pablo no se cansaba de decir, lo que más te puedo anunciar es Cristo, que no se avergonzó de morir por ti porque te ama y porque quiere darte vida, vida nueva, vida eterna, vida en abundancia, porque te ama mucho. Gracias por ver el video. 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 Dijo la Virgen Santísima de Guadalupe. Gracias por ver el video. 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 Y lo más cómico es, en el descanso que tuvimos hace pocos minutos, ella me dijo, este mensaje es para mí, este mensaje me está llegando, Dios a mí me está hablando. María de Jesús, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Dios no es casualidad, ni es casualidad que esté aquí. En mi vida, en mi caminar con Jesús, he tenido que pasar por muchas pruebas y una de estas es en mi familia. Yo no creo que Dios necesariamente nos dé o nos permita sufrir lo malo, sino que Él nos deja libres, que es el regalo más grande de Dios, para nosotros, para nuestros hijos. Y cuando jóvenes, o cuando nos casamos, no tenemos una escuela donde nos enseñen cómo ser buenos padres, ni tampoco, por lo menos yo, jamás los llevé a los pies de Jesús, ni jamás les indiqué, ni oré por ellos, como lo hiciste tú o tu mami. Yo vivía muy alejada de Dios, y por lo mismo cometí la equivocación de jamás bendecir a mis hijos, cómo se debe orar por los hijos, desde antes de concebirse Kimberly. Y este mensaje que estás dando, yo sé que está llegando a muchos corazones, a muchos hogares, y espero en Dios que a todos nos acreciente la fe como a mí me está levantando en estos momentos. Que son difíciles en mi vida, son difíciles en mi familia, pero sé a través de las palabras de Dios, que Dios te ha permitido dar, me ha dado una nueva forma, una nueva esperanza, y una nueva seguridad, para seguir adelante en mi caminar, y confiar cada vez más en ese Dios de misericordia, en esa madre que también intercede por nuestros hijos, que es la Virgen de Guadalupe. Y le doy gracias por este ministerio que Dios te ha permitido tener aquí en María Visión, y bendigo a todas las familias que ayudan a sostener estos programas. Extiende tu mano y saca de lo que tengas, que te duela dar, pero en ese dolor que te da dar, muchas veces, vas a recibir las grandes recompensas de Dios, porque Él dice, pruébame, y abriré las compuertas del cielo, en bendiciones sobre nuestros hijos de generación en generación, y yo lo creo. Y como estás mencionando María de Jesús, primero te agradezco, es un privilegio para mí tenerte a ti con nosotros, eres una gran mujer de Dios, gran amiga, gran mujer de oración, y es un privilegio contar contigo en este programa, y qué lindo escuchar esas palabras que nos da la confirmación de que estas palabras sí llegan al corazón del que los escucha, que los escucha con fe, con esa preparación que estuvimos diciendo, abre tu corazón y verás que Dios va a hacer grandes cosas. Imagínate cuántas personas que no tienen la posibilidad de ver ese canal, y que están muriendo en la oscuridad, y que están muriendo en la soledad, y lo único que encuentran cuando pasan los canales son noticias, novelas, en algunos casos porquería, no es por nada, pero qué diferencia cuando de repente en un momento de necesidad cae en el canal de María Visión, y hay programas, no solamente esta, hay muy buenos programas que mis compañeros aquí luchan por ofrecer, y luchan por dar con mucho amor y con el poder del Espíritu transmitiéndolo, ¿por qué? Porque nos interesa mucho de que tú tengas vida y que el mundo entero sea iluminado por Cristo, es nuestro lema. Entonces sí, apóyanos, si está dentro de tus posibilidades, aunque sea con un peso, un peso al mes, así que no requiere grandes donativos, aunque bienvenidos si es que quieren venir, pero entre todos yo creo que podemos ser partes de, y reconocer que es una palabra de vida que estamos ofreciendo a otro ser humano que vive en la oscuridad, así que apóyanos. Vamos a volver al tema. Estamos aprendiendo en el día de hoy de cómo orar por nuestros hijos, y María de Jesús dijiste algo importante. Una de las preguntas es, ¿en qué momento debo empezar o cómo lo hago, qué digo, dónde me siento, qué posición, qué postura, qué hora del día, hay una hora mágica, hay una hora de mayor gracia, hay palabras que se pueden usar. Vamos a ir viendo entonces cómo podemos orar por nuestros hijos, pero lo que yo sigo insistiendo por experiencia y tal vez por mucha enseñanza, de ejemplo, de palabras, muchas predicaciones, no es tanto como una serie de palabras que se han pronunciado, porque acuérdense, Dios ve el corazón del hombre, Dios entiende tu corazón, Dios comprende tu necesidad, y Dios va a escucharte a ti, no debido a la elocuencia de tus palabras, ni tu sabiduría, ni tu capacidad de memorizar, ni de ver tu reloj y sentarte en cierta hora. Dios a ti te está mirando cada instante de tu existencia, porque te creó, porque te ama, y porque estará contigo en cada instante, no lo olvides nunca. Entonces, primero, Dios ve tu corazón, Dios a ti te conoce, entonces hay que abrir tu vida a Él, hay que invitarlo a Él, a participar en tu vida. Como María de Jesús dijo, Dios nos da la libertad, y tan peligroso es esa libertad, porque te pone en tus manos decidir, si tu vida va a ser una destrucción y maldición, o si vas a ser de bendición, está dentro de ti decidir eso, confía en ti, entonces te da la posibilidad de elegir, y esa elección no es solamente en el momento de tu bautismo, ni de tu primera comunión, no es solamente en los grandes momentos de la vida, ni siquiera cada domingo, esa decisión es cada minuto, ni siquiera cada hora, ni siquiera cada mañana, oiga, yo conozco tantas personas que me dicen, a mí me da flojera, a mí me da flojera despertarme temprano para orar, a mí también me da flojera, la mera verdad, sí, yo hoy para salir de mi casa a las cuatro y media, cinco de la mañana, ¿sabes qué hora? me levanté a las tres de la mañana para orar, a mí me da flojera, la mera verdad, sí, pero más flojera me dará tratar de vivir mi vida sin Dios, más cansancio me dará, más destrucción, más perdición, voy a arriesgar mi vida, mi familia, si no lo hago, flojera sí, a quien no, pero entonces yo reconozco una cosa, si yo hago de mi parte, si tomo ese pasito, ese pequeño, y todos ahí con los pelos parados y ahí como caigo de la cama, pero hago de mi parte y me acerco a mi lugar para orar, y abro la Biblia y abro el misal y abro los libros de los santos y empiezo a alimentarme, a llenarme, a que ese mensaje empiece a llenarme y ahí cuando ya estoy alimentada, aunque sea tantito, empiezo a poner mi familia en manos de Dios, vamos a aprender cómo orar con nuestros hijos, pero antes de ir en esos detalles para que te pueda tal vez hablar de mi experiencia o tal vez de unas ideas que Dios ha inspirado, lo que yo te voy a invitar en ese momento, porque más allá de eso no me vas a escuchar y me va a dar mucha pena perder mi tiempo y mucha pena perder tu bendición, porque tú no pares de llorar, porque estás escuchando ese programa y no dejas de llorar y me estás dando mucha pena, no solamente por tu sufrimiento, pero pena, porque Dios te quiere salvar y tú no le dejas, y tú no extiendas tu mano, te has sido hábito de llorar, deja de llorar. Vamos a abrir la palabra de Dios a Jeremías capítulo 31. Esa palabra para mí me viene bien muchas veces, no solamente hoy, esa palabra es para ti. Capítulo 15, no, capítulo 31, versículo 15 a 17. El Señor a ti te dice, se oye una voz en rama de alguien que llora amargamente, es Raquel que llora por sus hijos, oiga, pon tu nombre, eres tú, y no quieres ser consolada porque ya están muertos, pero el Señor a ti te dice, le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa, tus hijos volverán del país enemigo, yo el Señor lo afirmo, hay una esperanza para tu futuro, tus hijos volverán a su patria. Palabra de Dios, se oye una voz, en aquel tiempo era alguien llamado Raquel, hoy en día eres tú, y Dios es el que está escuchándote, todos los demás te han escuchado también, ya que estamos, has contagiado tu tristeza a toda tu familia, en cambio de sembrarles esperanza, fe, confianza en Dios, en cambio de darles ese ejemplo, con palabra y hecho que tú crees en tu Dios, a ellos les has contagiado con tus lágrimas, tú estás llorando porque perdiste uno, y estás en peligro de perder todos, y no te das cuenta, mientras que tú estás atrapado en esa tristeza, estás llorando amargamente, como dice el texto, una persona atrapado en esa tristeza, en ese llanto que no quiere ser consolada, porque he perdido todo, es una persona que ha dejado de escuchar, es una persona que ha perdido la esperanza, en la palabra de Dios, que te dice claramente por si había dudas, hay esperanza para tu futuro, oiga, tus hijos volverán, confía en tu Dios, yo siempre veo que es como un libro, y aquí en el libro está escrito en nuestras vidas, todo lo bueno y lo malo, y al final del libro, si tú te unes con Jesucristo, ¿sabe lo que dice la última página? y salió victorioso en Jesucristo, y vive eternamente con Él, ella y toda su familia, así dice tu libro, así dice la palabra de Dios para ti, así termina este cuento, para todos los que confiamos en Dios, Dios no es capaz de defraudarnos, no es capaz, pero tú tienes que dejar de llorar, cierra tus ojos en ese descanso, pida al Señor que quita de tu corazón, esa carga, ese dolor, esa tristeza, dile Señor, seca mis lágrimas y abrázame, vamos a volver en unos momentos, si tú sabes que este programa ha sido y sigue siendo de bendición para ti, llama a esa persona que Dios va a poner en tu corazón, y diles, Dios nos está hablando, vamos a escucharlo, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, dos, tres, con sencillez te me vienes a entregar, y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad, y en su, chai 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 chai, y chai chai chai, chai chai chai, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiéndolo a Él, dándole tu vida e entregándole todo tu amor! ¡Suscríbete al canal! En realidad estamos muy emocionados por compartir este mensaje con vos y queremos que día a día te acerques más a Jesús. Te invitamos de acá de Argentina, de acá del País del Tango, de acá el único Maradona es Jesucristo. Te invitamos a que sigas yo. Ven a jugar el partido de la vida. No te prendas fuego, sino en el Espíritu Santo. Amén. Y en la Iglesia Católica, Única y Santa. Bendito y alabado sea el Seminor. ¡Chau, México! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau, chau, chau! Jesús quiso dejar a la Iglesia un sacramento de la Iglesia 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 de la Iglesia. Es un sacramento que perpetuase el sacrificio de su muerte en la Cruz, convirtiendo pan y vino en su mismo cuerpo vivo. Vive la Santa Misa con nosotros, de lunes a sábado a las 11 de la mañana, aquí en María Visión. Me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas corazón con corazón en profunda corazón. ¿Cómo orar por nuestros hijos? Yo sospecho, porque lo siento profundamente en mi corazón, que muchos dejaron de llorar. Dejaron de orar por sus hijos porque están atrapados en la tristeza, están atrapadas en la tristeza, se lo pasan llorando. Cada vez que piensan en sus hijos, les provoca tristeza, les provoca llanto. Entonces prefieran ni siquiera orar por ellos para no tener que pensar en eso. El Señor nos está invitando, deja de llorar, pero no dejes nunca de orar por ellos. Tenemos que volver a entender lo más importante, que tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios personal, que por ti murió y por ti fue resucitado, por ti está en el cielo, por ti y por tu familia. Está en el cielo intercediendo con todos los ángeles y santos, con su madre, con la Virgen Santísima María. Están orando por ti, no te desesperes. Vamos a ver en un texto en San Lucas de una mamá que había perdido la esperanza. Su hijo, único hijo de una viuda, estaba muerto. Y ahí se presenta Jesús. Imagina tu vida, si habías perdido absolutamente todo. Tu esposo, tu seguridad, tal vez tu bienestar económica. Y ya para gran colmo, tu hijo muere. Nada más quiero que identifiquemos esa desesperación. Para que puedas entender que ella no estaba esperando a Jesucristo. Porque una persona desesperada ya deja de buscar, deja de mirar. Y Jesús aún así entra en su historia de vida. Lucas capítulo 7. En un pueblo que se llama Naín. Versículo 11 dice así. Después de eso, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Y al llegar cerca del pueblo, vio que llevaba a enterrar a un muerto. Hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla. Y los que la llevaban, se detuvieron. Y Jesús le dijo al muerto. Joven, a ti te digo, levántate. Y entonces, el muerto, se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Y al ver eso, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Y también decía, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Dios ha venido a ti. Jesucristo vio la situación. Él lo miró. Y no lo miró como al distante esa persona que me importa. Él miró la situación tanto del hijo como de la madre. Y tuvo compasión. Y lo primero, antes de resucitar. A ver, escúchame bien. Antes de resucitar a su hijo. Le dijo, deja de llorar. Hay algo ahí. ¿Me escuchaste? Dios no va a poder resucitar a tu hijo hasta que tú dejas de llorar. ¿Sabe? Si no fuera así, hubiera ido directo con el hijo. La mujer hubiera alegrado y ya, se acabó el asunto. No. ¿Por qué? Primero paró con ella. Porque entendió de que ella tenía que entrar en sus cinco sentidos y tenía que abrir sus ojos de fe. Y para eso tenía que dejar de llorar. Ella que dejó de llorar, se dirigió al hijo y ya lo atendió. Directamente muerto. Detuvo la camilla. Ay, espérame. Joven, a ti te digo, levántate. Va a venir ese día para tu hijo. Oiga, no está muerto. No está muerto. Perdido un poco, sí. Atrapado en los vicios y con la mala compañía y lejos de la iglesia. Todo lo que tú quieres poner ahí, que aparece muerto y tú has perdido esperanza. Estás ahí llorando. Y todos tus comadres y toda la familia llorando contigo. Todo el mundo acompañándote porque has contagiado a todo el mundo. Ya todos están llorando. Ya te ven y están llorando. No está muerto. Jesús puede y quiere entrar ahí. ¿Sabes qué? No sé por qué. Le encanta a nuestro Dios hacer las cosas al último momento. Yo creo que una de las primeras cosas que le voy a preguntar, si es que llego con la misericordia de Dios. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no al primer momentito que empezamos a sufrir? No, hombre. Espera hasta que la situación esté, pero en peligro de muerte. ¿O está muerto? Y ahí, Él entra. Eso se está entrando. Lo primero que está hablando en tu corazón es eso. Es verdad, no está muerto. Aún hay esperanza. Mi hijo va a volver de la tierra enemiga. Aún hay esperanza. Tengo que alegrarme. Tengo que buscar la fuerza en la oración. Tengo que buscar a Jesucristo. Tengo que reanimarme a creer, a seguirle, a esforzarme. Como hizo Santa Mónica con su hijo 30 años, llorando todo el tiempo, eso sí. Pero llegó el momento que sus lágrimas tuvieron recompensa. Y su hijo fue uno de los más grandes santos que este mundo ha conocido. San Agustín, imagínate. Puede ser que nuestros hijos no lo aparenten, la mera verdad, no. En este momento, si quieres preguntarme de los míos, hay como que señales de vida. Pero ahí de grandes santos, como que les falta. Pero lo que tienen de ventaja, ¿sabe cuál es? Mamá no se deja. No se va a dejar. Todos los días. Gustan o no, ahí me tienen. Ahí me tienen. No solamente orando por ellos, pero en la Eucaristía. ¿Sabe? Todos los días en misa. No solamente para mi propio bienestar. Si fuera poco. Estoy en misa orando también por mis hijos, ¿sabe? ¿Qué mayor beneficio les podemos ofrecer a nuestra familia? ¿Lo has pensado? Ofrecer la Eucaristía por ellos todos los días. Unirnos al sacrificio de Jesucristo. Ponerlos a ellos en la patena y envueltos en la sangre de Jesucristo. Yo siempre digo, ahí los meto, Señor. Báñalos, envuélvelos, llénalos. Y después me uno con Jesucristo y encuentro la fuerza de ser como María hasta las más últimas consecuencias de estar de pie frente a la cruz de nuestros hijos. Pero jamás, con la fuerza de Dios, jamás tiraré la toalla. Y no me importa lo que mis ojos están viendo. Yo sé cómo el libro termina. ¡Victoriosos en Jesucristo! ¿Qué nos puedes enseñar, cómo participar de tu experiencia ahora de la oración, de cómo orar por un hijo? Yo te estaba escuchando y has dado en lo que es perfección en la oración, la comunión diaria. Eso de incrustarlos dentro del cáliz de sangre, de bañarlos y sellar todos los lugares por donde ellos van a estar, las personas con las que van a compartir ellos. Porque es muy importante las amistades de nuestros hijos también, bendecirlos y también pedirles a ellos que nos digan cómo se llaman ellos, interesarnos por ellos y bendecirlos también. Así sean buenos o malos compañeros. Porque Dios va a acercar a ellos a personas que les van a comunicar algo grande y algo bueno. Y a los que están en mal camino, nuestro Señor los quita del paso o los convierte. Los acerca a su corazón. Y no cansarse de orar, como dices, como Santa Mónica, ¿no? A mí cada vez que me decían de Santa Mónica, decía, yo no soy santa. Pero todos estamos llamados a la santidad. Y todos amamos, creo que es donde más nos duele, que nos toquen un hijo. Y como al Padre le pedimos a través de su Hijo Jesús, creo que todas nuestras oraciones son contestadas. Pero no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que pasar muchas veces por esa purificación para que nosotros podamos darle a Dios un regalo en nuestra oración. Porque nosotros recibimos premios, maravillas, prodigios. Ver levantar, ver sanarse a las personas, tener bebé a la Señora. Es una gran alegría que compartimos con Jesús. Pero también Él quiere que le ayudemos a consolar a su Hijo. Y en ese momento nosotros, cuando estamos en esta agonía de pedir por nuestros hijos, nos unimos al corazón del Padre para interceder por ellos, para entregárselos y soltárselos, pero de de veras. Inclusive con María, como dijiste, cuando sentimos el dolor por nuestros hijos, y tal vez hasta la desesperación, y tal vez esta agonía, podemos tener presente a la Virgen Santísima a pie de la cruz. Y tal vez podemos pedirle a ella, que sabe cómo se siente. Ella nos puede instruir con su ejemplo. No solamente instruir, nos puede dar con la fuerza de su intercesión, esta fuerza para ser la madre que nuestros hijos, no solamente merecen, pero necesitan. Una manera entonces para orar por nuestros hijos es en la Eucaristía, y te recomendaría que eso sea todos los días, si es que puedes. Si no, puedes hacer una comunión espiritual y desde la meditación ofrecer a tus hijos como si fueran envueltos en ese sangre precioso de nuestro amado Hijo, Hijo de Dios. Pero hay otra manera que la Virgen misma sugiere, y es el Santo Rosario. Ella misma hoy en día está, donde quiere, en este mundo que aparece, está pidiendo a todos orar, orar y orar. Y orar desde el Santo Rosario, no solamente como que nos profundiza en nuestra fe, meditando los misterios del Rosario, pero una forma que a mí me gusta orar el Rosario María de Jesús, no sé si tú lo has rezado de esta manera, es en cada decena o cada diez Ave Marías, dedicarlos a uno de mis hijos. Como tengo cuatro hijos, ya el quinto es el esposo, aunque no lo trato así. Pero dedico un Rosario completo a mi familia, y los como que entrego a la intercesión de la Virgen Santísima. Y también puedo tomar como mío las promesas que la Virgen misma promete. Ella promete a la familia que ore juntos y que reza el Santo Rosario, que ella misma se va a encargar, como si fuera poco esa promesa, ella misma se va a encargar de mantenernos unidos, y ella misma se une a la intercesión por medio del Santo Rosario. Así que, una de las formas más poderosas de orar por nuestros hijos, es en el Rosario diario, en la misa diaria, pero más que todo, tú vas a comprobar lo que está en tu corazón, de la forma que tú te levantas cada día y le buscas a Dios. No perdí a nadie en aquí. Yo creo que Dios está hablando con mucha, mucha claridad. Primero, está diciendo, deja de llorar, porque el enemigo está usando tu tristeza para robar todo lo que te queda. Ahora, oh, escuchaste bien, está a punto de destruirte y tú estás durmiendo en tu tristeza. Levántate, batalla, pero no con tus fuerzas, con el Rosario en la mano, con la fuerza de la Eucaristía y con un Dios vivo que va a estar peleando por ti. No está perdido. Y no esperas hasta que esté a punto de morir para buscar a Jesús. Otro texto que podemos meditar es en San Juan, capítulo 4, donde vemos un alto oficial que busca a Jesús cuando su hijo está a punto de morir. Oiga, el ejemplo está clarísimo. Muchos no busquemos a Dios hasta que un hijo esté muy enfermo, hasta que ya se perdió, hasta que ya se fue tantas veces en la borrachera, hasta que ya se quedó adicto y ya está con malas compañías, ya, ya está a punto de morir. Y recién ahí, ay, tengo que ir a buscar a alguien para que me celebra una misa. Tengo que buscar a Jesús. No, no esperes hasta que esté a punto de morir. Como María de Jesús nos sugiere, es el momento de empezar a orar por un hijo desde el momento que es concebido, es donde empieza su vida. Y aún antes, diría yo, para preparar tu vientre. Pero vamos, vamos a ver este alto oficial, capítulo 4 de Juan. Y dice en versículo 47, Cuando el oficial supo que Jesús había llegado a Judía de Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a su casa a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le contestó, Ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial insistió y le dijo, Señor, ven pronto, antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo entonces, Vuelve a tu casa, tu hijo vive. Y el hombre, a ver, escucha eso. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y se fue. Y mientras regresaba a su casa, sus criados salieron al encuentro y le dijeron, Su hijo vive. Y él le preguntó, ¿A qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo? Y le contestó, Fíjate en eso. Y dice, Ayer a la una de la tarde se quitó el fiebre. Y el padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora que Jesús dijo, Tu hijo vive. Palabra de Dios. No esperas hasta que el hijo esté a punto de morir. Como era un acto oficial, se puede imaginar a alguien que quería quedar bien con la gente, que no quería verse como debilitado, o no, como que no se animaba a acercar a Jesús. Y muchos esperan hasta que su matrimonio está a punto de perder, hasta que sus hijos están a punto de morir de varias maneras, y ahí lo buscan. No esperas, vamos a aprender a orar todos los días por nuestros hijos. Y ¿sabes quién es el más beneficiado? Agárrate. ¿Sabes quién es el más beneficiado? Uno mismo. Nuestro. La mamá o el papá, la pareja que esté orando por sus hijos, es el más beneficiado. ¿Sabes por qué? Porque te reconoces dependiente en Dios. Porque tú sabes que solo no vas a poder. Y te das cuenta de que con Dios, todo va a estar resuelto al final del día. Tu confianza en Dios crece a la medida que tú comienzas a orar. Y si haces práctica de eso, todos tus días son vividas, no a solas, y no patéticamente tirados llorando. Lo que empieza a suceder es que encuentras esa fuerza para encontrar la alegría y la fuerza todos los días. ¿Sabes quién es el primero de cambiar? Tú. Tú. Y tu hijo al ver el cambio en ti, es muy probable que va a cuestionar qué es lo que le pasó a mi mamá, que antes se lo pasaba quejando y llorando. Y mírala ahora. Está contenta. No importa lo que yo hago. No hay forma de quitarle la alegría. No hay forma de quitarle la paz. ¿Cómo es que hace? ¿Qué pasó acá? Mamá, ¿qué te pasó? Ah, hijo, ¿sabe lo que pasó? Ya, Dios me cambió mi lamento en danza. Yo antes me lo pasé llorando por ti, pero ahora yo te dejo en manos de mi Dios. Y Dios es bueno para cuidarte. Así que yo me despreocupo, me lo paso en paz, feliz, porque yo sé que al momento que Dios y tú deciden, tú vas a tener ese encuentro que yo tuve. Y tú tendrás lo que yo tengo. Pero como tú quieres, hijo, ¿quieres seguir sufriendo? Órale. Adelante, síguele. Hasta que no puedes más, voltea tu mirada hacia el cielo y Dios estará esperándote, hijo. ¿Quién es el primero que fue beneficiado? La mamá, el papá. No necesita que toda la familia esté junto para orar. Tú estás diciendo, estás diciendo que no quieren orar conmigo, no quieren rezar y rosar. Bueno, no es el momento para eso, va a venir, ten paciencia, va a llegar. Pero en ese momento Dios necesita de ti y tus oraciones van a salvar tu familia, ¿sabes? No te me desesperas. ¿Para qué vamos a orar entonces? ¿Quieres que yo te digo lo que yo oro por mis hijos? Yo los tomo como una obra de arte de Dios, de lo cual yo nada más participé. Dios es el creador de hijos. Él me ocupó ahí como me dio la dicha de participar en darles vida, pero él es dueño de sus vidas, no yo. Entonces, con esa mirada, yo les entrego a él, me levanto y uno por uno oro por ellos. ¿Qué es lo que pido? Pido por su capacidad intelectual. Claro que sí, son estudiantes. Entonces, trato de imaginar su entorno, o sea, en la universidad, y tengo una hasta primer grado de primaria. Entonces, pido que tengan la capacidad de comprender, de absorber, de tener gracia con sus maestros, una buena compañía con sus verdaderos amigos, que Dios acerca a los que tienen que estar, y que aleja a los que no deben estar, y pido por el entorno, entonces, intelectual. No es lo más importante, pero es una de las cosas. Yo pido también por su estado emocional, para que tengan autoestima, para que tengan dignidad, para que no se regalan, para que no se dejan manipular, para que no se dejan pisotear. Yo pido que sean sanos emocionalmente, que se conocen gente de valor, que se conocen gente amado, para que se conocen hijos de Dios. Pido por su bienestar físico, para que puedan gozar de lo que es disfrutar de la juventud, disfrutar de este día que Dios nos regala, que pueden tener la fuerza, y si hay enfermedades, estoy unida en oración ahí, y pido la oración, y María de Jesús es testigo de eso, de muchas personas que me ayudan a orar, para que recobran la salud. Pero aún enfermos, yo pido que el Señor les instruye, por medio de esa enfermedad. Oiga, nuestra oración a veces patético, que nada pasa malo aquí, que no se accidenta, que no se enferma, y si se enferma, piensa que Dios a ti no te escucha. Oiga, no es así. No limitas a tu Dios, vaya. Si están enfermos, acompáñanos, oren juntos, y verás con tus propios ojos que Dios tiene poder. Lo hará, a su manera, a su tiempo. Pero no desaprovecha el momento. Se pide por su capacidad intelectual, por su bienestar emocional, por su bienestar físico, por su bienestar espiritual, para que ellos pueden, a la medida que Dios puede penetrar su corazón, cuando ellos abren este corazón, que pueden llegar a la meta, por lo cual ellos fueron creados, que pueden tener ese encuentro. ¿Sabes qué más pido? Oiga, eso cuando lo encontré, revolucionó mi oración. Abre tu Biblia, Job capítulo 1, versículo 4. Hay una manera de pedir perdón por ellos. ¿Sabes? Oiga, no has pedido perdón por ti mismo, esto sería el primer punto de arranque acá. Pero bueno, vamos a imaginar que ya estás en gracia tú, y que vas a orar el perdón por tus hijos. Porque tú imaginas ahí que ellos están ofendiendo a Dios. Y tomaremos el ejemplo de Job aquí, capítulo 1, versículo 4. Dice, Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos, por turno, y siempre invitaban a sus tres hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos, y levantándose de mañana, a ver, escucha esa parte, levantándose de mañana, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, para purificarlos de su pecado. Esto lo hacía Job siempre, pensando que sus hijos podían haber pecado, maldiciendo a Dios en su interior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las oraciones del padre de la familia, preparó a los hijos para estar toda la eternidad con Dios. Murieron en gracia sus hijos. Ellos disfrutaban de las fiestas, de las convivencias, y Job orando todos los días por ellos. Por si las dudas, en medio de esta fiesta, en medio de todo ese ruido, ellos estaban ofendiendo a Dios, no solamente exteriormente, pero tal vez interiormente. ¿Y sabe qué? Cuando Job pidió perdón por sus hijos, y ofrecía holocaustos, Dios hacía caso. Y Dios perdonó a los hijos por la oración de los padres. Es revolucionario eso. Si aparte de tú entrar en oración cada mañana, da gracias a Dios por tus hijos, en fe proclamar vida para tus hijos, dile, Señor, no están muertos, están vivos. Y no solamente eso, pide detalladamente por cada uno, por las bendiciones que tú quieres pedir. Pero qué importante, pedir perdón por ellos también. Y la forma que yo lo hago, Señor, ten piedad. Por tu Hijo, y lo que sus méritos a nosotros nos da, Él murió para salvar a mis hijos. Perdónanos, Señor. Y el Padre ve a nuestros hijos cubiertos con la sangre de Jesucristo en esa petición. Y no solamente va a hacer caso por nuestra oración como padres de familia, pero lo va a hacer más que todo por la sangre que está cubriendo a nuestros hijos. Oigan, no está perdido. Está a punto de ponerse rebueno. Tus mejores días estarán por venir. María de Jesús, ¿qué sientes? Es una gran alegría. De verdad, es una gran alegría. Y yo creo y sé en mi corazón que muchas mujeres están levantándose de esa cajumbre, de esa depresión, de esa opresión, porque están oprimidas por el peso de que ellas creen que son las que deben llevar la carga de los pecados de los hijos. Cuando no es así, sino que hay que pedir perdón por ellos. ¿Qué mejor que mandar a oficiar misa? Y esto también es un gran regalo. La intercesión poderosa delante del Santísimo. Mira, Kimberly, cuántas familias, cuántos hijos, cuántos nombres. Que Dios va a contestar y que se preparen porque va a ser algo grande. María de Jesús, tú dijiste en un descanso, mira, en ese programa van a llegar más llamadas que nunca. Y creo que es cierto. Y son las personas que saben aprovechar, saben decir, yo necesito ayuda, no puedo sola. Oren por mis hijos. Llama en ese descanso, vamos a ir a corte. Te invito a llamar al canal. Déjanos los nombres de tus hijos, pero no como una letanía de nombres. Déjanos saber para qué vamos a orar. Una necesidad urgente para cada uno. Déjanos saber. Nos va a dar mucho gusto unirnos en oración y creer que Dios hará maravillas. Ahorita regresamos. Gracias. Corazón con corazón en profunda comunión me haces templo de la Santa Trinidad. de la Santa Trinidad. Ser una, ser una, ser una, sin ser una. ¿Qué es lo que me gusta? Si me desaba Si me desaba No serás de mí Sincero Nos va a llegar el documento para que seamos discípulos y misioneros Y ya se los dirán en sus parroquias Pero para ser discípulo y misionero Aquí está el problema Que tenemos puros planes pastorales Pero necesitamos primero salir a misionar Si yo tengo pastos y no tengo las ovejas Pues los pastos no me sirven de nada Entonces por eso hay pastores Empezando por nosotros padrecitos Que qué pastos damos si no están las ovejas O como digo yo en mi manera de hablar Hay puras chivas locas Y me dan topes por todos lados Entonces hay que salir a misionar Todo plan de trabajo en la iglesia católica Debe ser misión y pastoral Cuando nos llegue este documento Y van a ver Para ser discípulos y apóstoles Misión y pastoral Y la misión es salida misionera A quienes a los alejados Sin descuidar a los cercanos De ir a todos Darle todo a todos E involucrarlos a todos De una manera organizada Ir, salir a buscar Caminar con los pies No, irnos es sentarse El domingo a misa Nada más Aquí me siento ya a calentar banca No, salir Salir, utilizar los pies Nos vemos Música 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 La forma de un pan Con sencillez Te me vienes a entregar Y en mi interior Vas haciendo mal Vamos a orar por nuestros hijos Si este programa Ha tocado tu corazón Te ha despertado Y estás secando esas lágrimas Es porque Dios te ha hablado Porque Dios ha querido más para ti Porque Él ha dicho Basta Basta de llorar No sigues llorando Porque vas a perder Lo poco que te queda Pero si tú estés unido a Jesucristo Vas a recuperar Recuperar Y estar fuerte y firme Hasta el final De la promesa de Dios Yo te invito a llamar al canal Y conseguir una copia de ese programa Como cualquier programa Que te ha bendecido Ofrecemos con un donativo Que te van a explicar Es casi nada Nos cubre los gastos Más que todo Lo que más nos interesa Es que tú puedes tener ese mensaje Y pasarlo a tus seres queridos Seguir escuchándolo Y las veces que quieres quedarte Ahí en un mar del llanto Ponlo otra vez Y Dios seguirá recordándote Que tienes que levantarte Y orar por tu familia Se puede entrar en la página web En el www.mariavision.com Y vas a poner ahí Donde dice tienda virtual Y puedes escoger Otras temas Que también Puede ser de mucha Mucha bendición para ti Vamos a seguir Con ese tema Como orar Por nuestros hijos El último texto Que vamos a contemplar En ese día Lo vamos a tomar Desde el evangelista San Mateo En capítulo 17 Vamos a ver Una situación un poco Rara Es un padre Que tiene un hijo Endemoniado Y en esa situación De desesperación Ponte a imaginarlo No es por nada Pero el hijo Se tiraba a fuego Y pues hacía cosas raras No estoy diciendo Que tu hijo Es endemoniado No vayas a pensar eso Pero estoy relatándote Lo que pasó aquí Con Jesús Y esta situación Capítulo 17 Versículo 14 Cuando llegaron A donde estaba la gente Se acercó un hombre A Jesús Y arrodillándose Delante de él Le dijo Señor Ten compasión de mi hijo Porque le dan ataques Y sufre terriblemente Muchas veces Cae en el fuego Y en el agua Aquí se lo traje A tus discípulos Pero no han podido Sanarlo Y Jesús Contestó Oh gente Sin fe Y perversa Hasta cuando Tendré Que soportarlos A ustedes Hasta cuando Tendré que soportarlos Traigan acá Muchacho Entonces Jesús Reprendió Al demonio Y lo hizo salir Del muchacho Y quedó sano Y desde aquel momento Después los discípulos Hablaron aparte Con Jesús Y le preguntaron Oiga ¿Por qué no pudimos Nosotros expulsar Al demonio? Y Jesús les dijo Porque ustedes Tienen muy poca fe Les aseguro Que si tuvieron fe Aunque solo fuera Del tamaño De una semilla De mostaza Le dirían A este cerro A un cerro Imagínate Quítate de aquí Y vete a otro lugar Y el cerro Se quitaría Nada Le será Imposible Palabra de Dios Está como aquí Temblando el lugar Donde te encuentras Nada Te será Imposible Si tú tienes fe Esa fe No es en el milagro Es en Dios De los milagros Tengan fe Él no es capaz De defraudarte Tengan fe Ese hombre Acercó Muchacho Primero a los discípulos Pero después Directamente A Jesús El niño Estaba atormentado Por un demonio Oiga Tú que estás sospechando Que tu hijo Tenga eso ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puedes orar Por tu hijo En este caso? En primer lugar No pierdes fe Porque Cristo Venció A Satanás En la cruz La batalla Ha sido Ganada La batalla Ya ha terminado Y nada más Falta que tú Con tus oraciones Con el rezo Del Santo Rosario Con la Eucaristía Todos los días Ahí tú Unes A la batalla Espiritual Y pides A Jesucristo Echar fuera Lo que está Atormentando Tu familia María de Jesús Tenemos tres minutos En tu experiencia Yo Yo Te conozco Como una mujer De mucha fe Mucha De esas ocasiones Inclusive En batallas De fe ¿Qué nos recomiendo? ¿Qué nos puede recomendar Como laicos Para esa oración? También es Muy importante El ayuno Ayunar Por nuestros hijos Ofrecer Hay muchas maneras De ayunar Bueno, eso es otro tema Tendrás que regresar A enseñarnos A ayunar Entonces Pero lo más importante En la oración Es Confiar Confiar Para que nuestra fe Se creciente Y en este instante Como me va a tocar La oración Quiero que tú cierres Tus ojos Te pongas En la presencia De ese Dios Trino Te pongas En la presencia De esa Virgen María Que te acompaña Siempre Y que les entregues Tus hijos Cierra tus ojos Y confía Que Dios Está cerca de ti Como está cerca De nosotros Y dile con mucha fe Padre bueno Padre bueno Te suplico En el nombre De tu amado Hijo Jesús Te suplico En el nombre De tu amado Hijo Jesús Nos acrecientes Nos acrecientes Nos acrecientes la fe Nos acrecientes la fe Nos concedas Nos concedas Lo que más necesitamos Lo que más necesitamos Para nuestra salvación Para nuestra salvación Y la salvación De nuestras familias Y la salvación De nuestras familias Y que no te sabemos pedir Te damos gracias Por bendecirnos Y te suplicamos Por todas las oraciones Y las súplicas Que se hacen Aquí en María Visión Delante de ti Padre Que concedas A estas mujeres La unidad En su familia La alegría Y el gozo De su salvación Y que cada día Seamos Evangelizadores Con nuestro ejemplo Y con nuestra oración María de Jesús Yo sentí Durante esa oración Que el Señor Estaba tomando Esa oración Con sus ángeles Y como elevando Cada una de esas peticiones Aún no es tarde Si no llamaste Hay tiempo para llamarnos Y para dejarnos Los nombres De tus familiares Por los cuales Con mucho gusto Vamos a orar Toda la semana Vamos a ver María de Jesús ¿Quién ganó El libro de mi mamá? Hágase Ay que privilegiado Porque es una gran enseñanza A ver Ganó Julia Rodríguez De Amatitlan, Jalisco Ganaste el libro De mi mami Si quieres conseguirlo Puedes llamar Aquí al canal Y te vamos a informar Otras maneras De conseguir el libro Pero Mucha felicidad ¿Quién ganó? No es canal Pero vamos a ofrecer Una misa Por tus necesidades En la Basílica de Guadalupe Esta semana Rosa Flores De Chihuahua Vamos a ofrecer Esta misa Para tus necesidades En la Basílica ¿Quién ganó Los dos boletos Del desayuno De oración? Ay que privilegiados Ellos De Querétaro Mónica Castillo Mónica Tienes que llamarnos Para decir Si puedes asistir O no Con mucho gusto Vamos a reservar Tus dos boletos Y cinco imágenes De la Virgen Vamos rápido Olivia Camacho De Guadalajara Antonia Álvarez De Villa Hidalgo Jalisco Los últimos Son los primeros Irma Esther Pimentel De Guadalajara Dos más Esas dos Maitola Madrigal Madrigal De Tabasco Y Marina López Venegas De Guadalajara Jalisco Que el Señor Te guarde En la palma De sus manos Acuérdate En la palma De sus manos Estamos lejos De todo mal No hay nada Para temer Quédate siempre Con nosotros Quédate siempre Con Cristo Hasta luego Estás aquí Aunque no te pueda ver Pues escondes Tu gloria y majestad Estás aquí